Hombre, me figuro que las personas que estén invitadas a dar conferencias con este motivo, políticamente estarán temas novedosos, me figuro yo, ¿no? En fin, en cualquier caso, conoceremos algo más. Este tipo de conferencias, por cierto, hace poco se dio también en Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Que es donde era señor, Guzmán, bueno, era señor de Sanlúcar, y por ese motivo también se dio un ciclo de conferencias y aparecieron, bueno, noticias nuevas acerca del personaje. Que, como digo, tiene una importancia enorme, porque hay que tener en cuenta que hay un momento en donde Guzmán el Bueno adquiere tanto protagonismo de Andalucía que se hace un verdadero rey de Andalucía. Es decir, Guzmán el Bueno no acata las órdenes que vienen de aquel caso de la reina, de María de Molina, y llega hasta tal extremo de dominio sobre Andalucía que intenta hacer una coalición con otro reino peninsular independiente como era el reino de Aragón. Guzmán el Bueno tenía a su cargo miles y miles de soldados, es decir, tenía una fuerza militar extraordinaria y propiedades prácticamente en buena parte de Andalucía. Es decir, que es un personaje muy interesante y que esperemos que en esta conferencia podamos conocer algo más sobre su vida. Documentos como la recreación de la gesta de Guzmán, filmada por el cineasta Carlos Guerrero, fueron una de las iniciativas promovidas desde Tarifa en el año 1994, coincidiendo también con el séptimo centenario del sacrificio de su hijo por la defensa de Tarifa. Un hecho que, ensalzado por la historia antigua, catapultó el perfil de Alonso Pérez de Guzmán, equiprizando a veces otros aspectos de su acción política. Es que hay que tener en cuenta que las noblezas, en este caso la casa de Medina Sidonia, o la casa de Niebla, que es la misma, pues entonces lo que trataban es, cuanto más noble eran los orígenes, mayor importancia era la nobleza, la casa noble. Entonces ellos quisieron, en su momento, sacar la gesta de Guzmán el Bueno como un acontecimiento más importante, para darle más protagonismo a esa nobleza. Entonces eso ocurrió que se eclizó efectivamente los otros papeles que juega Guzmán en la historia nacional, no solamente en Andalucía, sino también a nivel nacional. La verdad es que ciertamente es así, la gesta de Tarifa ha ocultado el verdadero protagonista que fue en la historia medieval, Guzmán el Bueno. En Tarifa, la conmemoración del séptimo centenario de la muerte de Guzmán el Bueno también tendrá su eco. En el Consejo de Aljaranda ya se han planteado varias iniciativas en estudio que van desde la posible celebración de un concierto con piezas alusivas a la gesta de Guzmán, conferencias e incluso la reedición de obras de la literatura española que hablan sobre la gesta y defensa de Tarifa por Guzmán el Bueno. Nos quedamos ahora con un apunte sobre tráfico de estupefacientes. No es la cantidad, es la forma la que llama la atención en esta ocasión. El hachís venía oculto en cajas de dátiles. Agentes de la Guardia Civil destinados en el puerto de Tarifa intervinieron en la tarde de ayer un total de 10 kilos con 300 gramos de resina de hachís ocultos entre dátiles. El hallazgo se produjo durante la lógica inspección en el interior de un Mercedes 190 y del equipaje transportado en el mismo durante el paso habilitado para vehículos procedentes de Tánger. En el interior del coche se encontraron cajas precintadas que contenían dátiles africanos y en el interior de las mismas, ocultas, tras la primera capa de frutos, se encontraba la droga. Eran varias tabletas que pesaban los referidos 10 kilos con 300 gramos. Después de esta incautación, la Guardia Civil procedió también a la detención de MB, natural y residente en Marruecos, y de NCB, natural y residente en Bélgica, como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Pasamos a conocer otras noticias de forma breve. Hasta seis instituciones distintas, incluidos los colectivos Cigüeña Negra y la Fundación Migres o la Empresa Pública Esmasa, participarán en el segundo obtenso de buitres leonados de la provincia en Andalucía. En toda la provincia, los trabajos de observación y recuentos se realizarán en los días 20 y 21 de enero. Con este fin, voluntarios de Cigüeña Negra, la Fundación Migres o la Sociedad Caditana de Historia Natural y otros colectivos, se repartirán entre las buitreras y dormideros localizados en la zona para tratar de ajustar lo más posible el cuenteo de aves con la realidad. En este sentido, la campaña de observación de la población invernal de buitres leonados tratará de realizarse en zonas de despojo de monterías para poder llevar a cabo estimaciones concretas de las poblaciones. Las previsiones meteorológicas que indican alta probabilidad de lluvia para el próximo fin de semana han llevado a los organizadores de la campaña Bosque Vivo a suspender la plantación prevista para el próximo sábado. Ayer relatábamos los pormenores de una convocatoria que busca crear conciencia sobre la conservación de los bosques más cercanos. El empeño y la idea se mantienen con zona de actuación en fascina. Sin embargo, las previsiones de lluvia obligan a posponer la actuación hasta que la meteorología sea menos adversa. Desde estos servicios informativos daremos cumplida información sobre la nueva fecha de la campaña de reforestación que cada año parte de los tornos. Al menos en Andalucía está entre los oceanarios más atractivos. Hablamos del acuario de Almuñécar como excursión de interés propuesta por la Asociación Virgen de la Soledad de Santa María en plena restauración. Hay tiempo para ir reservando plaza porque la excursión está fechada para el procreo el próximo 7 de febrero. Sin embargo, este colectivo parroquial, empeñado en reunir la financiación suficiente para recuperar el patrimonio artístico, ha lanzado la convocatoria. Por 25 euros se ofrece traslado y entrada a una de las recreaciones más completas sobre la riqueza y diversidad del medio marino. La adquisición de plazas pueden realizarse a través de los teléfonos 663-446-142 o 659-909687 La delegación municipal de deportes ha anunciado que este año habrá carrera popular, otra vez en el Día de Andalucía. El éxito de la convocatoria anterior ha llevado a organizar nuevamente este evento. Por cierto, que para anunciarlo se ha convocado también un concurso para el mejor cartel. Eso sí, solo están llamados a participar los escolares de entre 5 a 10 años. La delegación municipal de deportes y el club local de atletismo trabajan ya en la organización de la carrera popular del día 28 de febrero, Día de Andalucía. El éxito obtenido en la convocatoria del año pasado, la primera, ha llevado a pensar en ello nuevamente. No en vano, la actividad anima a la diversión con el deporte y a la unión entre deportistas de todas las edades. Mientras el evento, su organización va fraguándose, también se ha pensado en cómo anunciar la carrera y en cómo implicar a los escolares en ella. Es por eso que también se ha convocado un concurso para el cartel anunciador. Los participantes serán escolares de entre 5 y 10 años. El año pasado nos vimos desbordados, afortunadamente, porque no preveíamos el índice tan alto de participación. Nos dimos cuenta también de que ese gran éxito de participación fue gracias al interés que mostraron los profesores en los colegios. Entonces, este año, organizando ya la segunda carrera, que esperemos que tenga el mismo éxito, pero sí que tenga un poquito más, pues estudiando un poco lo que vimos el año pasado, pues hemos querido implicar también, o incluso darle un premio a esos chavales de los colegios que participaron en realizar el cartel, gracias a la participación de ellos también. Comenzamos la carrera dándole participación y esperemos de que terminemos el día 28 de febrero, pues con más participación de la que ya tuvimos el año pasado. Los trabajos podrán presentarse hasta el día 26 de enero y se concederá un único premio al autor del cartel ganador, que costarán de ocho bonos para la utilización de las instalaciones deportivas municipales. Pero para la Delegación Municipal de Deportes y para el mismo Club Local de Atletismo, lo importante es que esta carrera cuente con tantos participantes como la del año pasado. Sabemos que los niños suelen participar en distintos concursos que durante todo el año escolar se van sacando, entonces este sería uno más. El objeto no es buscar a un niño dibujante, ni que ese niño tenga un gran premio, porque la verdad que tampoco queremos dar o intentar hacer a un niño más partícipe que los demás, pero lo único que queremos es que esto sirva de estímulo para que los niños se impliquen en la carrera y que además sean los grandes protagonistas de la carrera. El recorrido para esta segunda carrera será parecido al del año pasado, con todo, aún se estudian detalles como este. Vemos la pizarra informativa. MediaFactoring les ofrece la pizarra informativa.